Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Hoy nos vamos a dedicar a un accesorio con un estilo que nos encanta, que es el estilo Xavi Chic. Pero les voy a enseñar esta patina característica de una forma muy fácil, porque va a ser aditiva. Vamos a estar realizando este envejecimiento típico del estilo Xavi Chic, que es la patina desgastada, donde tenemos madera oscura, y por supuesto el blanco, que es el color característico del estilo Xavi. Pero no lo vamos a hacer lijando, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a tener ahí un tip para hacerlo muy fácil. Y les voy a enseñar la técnica de la transferencia, que sé que a veces tienen muchas dudas sobre esta técnica que es tan popular y acompaña al decoupage, y en este caso bien característico del estilo Xavi, ¿sí? Para poder realizar este accesorio súper decorativo, como una propuesta, pero ustedes pueden realizar, por supuesto, el que más les guste con este estilo tan bonito. Bueno, ¿qué les parece? Sí, ya lo vemos. ¡Gracias! 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 Trabajo terminado... Trabajo terminado, vieron que la técnica con el capa fácil es sumamente fácil porque estamos colocando el material, no estamos fijando y nos generamos agarrados, y obtenemos la patina Xavichis característica bueno, detalles siempre con flores que es algo muy característico del estilo y la transferencia que tiene sus tips ahí para que salga siempre bien si recuerden que se pone sobre la superficie sobre la lámina se coloca la vuelta, una lámina en espejo y se aprieta muy bien retirando el excedente, lo dejamos secar y si usan el gel de transferencia que les mostré, les sale excelente, pero lo importante es que pongan el justo medio de material ni mucho ni poco y eso lo ayudamos presionando bien que puede ser un sellito, una tarjeta o una bolsa plástica entonces presionamos bien, retiramos el excedente lo secamos y lo retiramos con el gel de transferencia realmente no hace falta dejar como antes un día, sino que enseguida con un secador de cabello tenemos esa rapidez y además ven que no molesta el gel si se pasa a la superficie porque es mate entonces acompaña muy bien si trabajamos con pintura a la tiza a esa superficie bien blanca que necesitamos con este estilo característico bueno, para saber más sobre el estilo chavichic todos los tips los invito a visitar mi blog que es vía marina blogspot.com.ar no, vía marina store se los dejo anotadito vía marina store punto blogspot.com.ar o punto com y ahí lo pueden encontrar de ambas maneras si no tipean vía marina marina capano y lo van a encontrar y tienen un montón de información sobre el estilo chavichic para sacarse sus dudas y también en mi instagram siempre subo post sobre estilos para que elijan lo que más les gusta así que los espero en las redes sociales ahí me encuentran como marina capano y siempre hago vivo con paso a paso los martes y jueves y también en las redes de Cuba Artística bueno, los espero para seguir creando suscríbanse a mi canal de youtube así que cada vez somos más los que nos gustan hacer manualidades los espero adiós chau 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 chau